No te den temor, no te den temor No te den temor, nunca, nunca, nunca Es tu amante salvador Nunca fuiste de temor No te den temor a ser por Cristo Cuanto de tu parte está Obra con amor, con fe y constancia Tus trabajos premiará No te den temor, no te den temor Nunca, nunca, nunca Es tu amante salvador Nunca fuiste de temor No te den temor, viví por Cristo Esta vida que te da Si tan solo en él por siempre creares Él también te saciará No te den temor, no te den temor Nunca, 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 nunca Es tu amante salvador Nunca fuiste de temor No te den temor morir por Cristo La verdad y vida es él Él te llevará con su ternura No te den temor, no te den temor No te den temor, nunca, nunca, nunca Es tu amante salvador Nunca fuiste de temor 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 Nunca fuiste de temor